Oye, vamos a empezar con la Casa de los Famosos, porque Lucía Méndez va a estar como panelista durante una semana en este programa. O sea, durante una semana va a estar platicando en la transmisión, ya ves que hay, de Canal 5, ¿no? Que se va a transmitir de lunes a viernes, y que ahí va a estar Lucía Méndez comentando como lo que hacía Laura Pozo, ¿no? O Yolanda Andrade. Ajá, Alicia Machado. Jordín. Y Manelic, y Omar Chaparro. Eso. Bueno, total que entonces en esa posición va a estar Lucía Méndez. Fíjate que ella ya aclaró que a ella no le gustaría entrar a la casa. Le da terror el encierro. Le da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Es que es Acuario, Lucía Méndez. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no sé, pero algo. Es miedosa. Oye, más interesante. ¿Son miedosos o qué? Pues no, nos gusta el encierro, nos gusta la libertad. Pues dice que le da terror. También Atala Sarmiento dijo que le daría terror. ¿También es Acuario? Dice Lucía que ella no aguantaría, pero va a estar en junio ocho días de panelista. Ocho días. Ocho días. Esa es una de las cosas que se tienen que decir hoy de la casa de los famosos. Por otra parte, Apio Quijano subió una foto y dijo que, bueno, primero se fue a retocar el tinte. Es importante porque para entrar a la casa pues va a ir bien arregladito. Pues claro. Y allá adentro no los dejan pintarse el pelo o qué? Que yo recuerdo nada más a Laura Bosso, ¿no? ¿A poco? Ajá. Se la pintaba Niurka. Es pintado, yo pensaba que era natural. Ay, Jesús. Se lo pintaba Niurka, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Sí, Niurka le pintaba y luego a los doce, o sea, fíjate, le pintaba el cabello, le daba, hacían de comer y a los dos segundos les decía cosas horribles. También a Niurka nunca, nunca le dijo. ¿Quién? ¿Cómo no? Le dijo. Ay, claro que sí. Si eran las grandes enemigas de la casa. Laura y Niurka. A Niurka sí la respetaba, según recuerdo. Pero bueno, vamos a suponer que... Ay, díganle ustedes en el chat, Faranduleros, si la respetaba Niurka, este Apio Quijano, pues, escribió y dijo que ya estaba listo, que si nosotros también. Así dijo. Estoy listo. ¿Y ustedes? Yo también, Apio Quijano. Yo también estoy listo. Entonces, con eso, pues, de alguna manera se confirma. A ver, es que les tiene que quedar clara una cosa, ¿eh? La lista que aquí se les dio es la lista, ¿eh? Es la lista. Es la lista. O sea, ahorita se acaba de revelar ya el último que van a decir antes de la gala. Pero todos los que van a ver el domingo son los que se les dijo aquí. Se les advierte. Atala es agitario. Gracias, Daniel Esteban. Gracias. Ahora lo entiendo todo. Ay, no entiendes nada. No sabes nada de signos. Deja de estar de inventado. Claro que sí. Bueno. Oye, luego Poncho de Nigris. Ya. Este fue el quinto confirmado. Es el último que se va a decir antes de la gala. Del domingo. Oficialmente. Entonces, Poncho ya lo confirmó ahorita. Estuvo en la conferencia de prensa de la Casa de los Famosos. Es un integrante más. Y confirmó que se salió intencionalmente de MasterChef. Dice que este compromiso. Le echó sal a los huevos. Que este compromiso lo tenía desde hace meses. Ah, ok. Pero que por eso hizo huevos a la sal. Huevos a la sal. A la sal. Para que lo expulsaran. Ya lo dijo. Mucha sal, mucha sal. Ya lo dijo, eh. Sí, ya lo confesó. Ya dijo que por eso se... Y se acuerda que yo les dije, se veía súper planeado. O sea, cualquier persona pensante sabe que no le puede echar esa cantidad de sal a algo porque va a saber horrible. ¿No? ¿Y quién se lo comió todo eso? Pues los chefs. Y sí le entraron. Pues tuvieron qué. Tienen que probar. La Barbie Juárez, la última en la lista, dice Norma. Han dicho muchos, muchos. Ah, es que hay una que no dijimos. Hay una mujer que no dijimos que es una sorpresa. Se presta a nombres. Exactamente. Luego, ¿cuánto dinero va a ganar el ganador de la Casa de los Famosos? Ah, reúntale. En primer lugar, cuatro millones de pesos. Es histórico. Sí. Porque nunca han ganado tanto. Bueno, los del Telemundo es el equivalente. Ah, bueno, pero yo hablo de México y los antecedentes. En México, ¿cuánto habían ganado? Pues mira, Rocío ganó dos, en el 2002, ganó dos millones y medio. Fue la primerita. Ok. Rocío Cárdenas. Sí, está muy bien. Que fue la iniciadora de todo este rollo. Luego, el año siguiente, la Chiva ya le subieron medio millón. Ganó tres. Ok. Tres millones. Sí, sí, sí. Evelyn Nieto, que me sigue, no me acuerdo, me pasó de noche. Pues a todos. Pues ella se llevó una buena aceptación por parte del público. Eso se ganó. Debió ganar algo. Algo ganó, pero no está en Wikipedia. No, pero así dice, se llevó eso. Y luego ya el Chile. El Chile. El Chile, el Chile. Tampoco me embona, no sé. Medio millón. Pero nunca se lo dieron. Él acaba de decir hace como dos años que nunca se lo dieron. Bueno. Y en los VIP, pues ya, donde estaban los famosos, que es algo que nos ocupa, el equivalente a lo que vamos a ver a partir del domingo, pues la primera que ganó fue Galilea Montijo. Sí, sí, sí. Que ahora es la conductora. Se ganó un carro, un automóvil, no dice la marca, y 500 mil pesos. Ah, pues está. Pero le bajaron. Ganaron menos que los que no. Que él no era famoso. Pero eran muy poquitos días. Un mes. Ajá, 30. Y ya le fueron subiendo a dos meses. Claro. A tres meses. Al año siguiente, Omar Chaparro ganó un millón y medio. Ok, y ya subió. Le subieron, pero no le dieron carro. Ok, va. Luego, al año siguiente, Eduardo Videgaray se ganó lo mismito, un millón y medio. Roxana Castellanos, también un millón y medio. Y Sasha Sokol fue la ganona. ¿Cuánto se llevó? 3.5. ¿Dineral? Dineral. Que ahí le ganó a René Franco, a Sabrina y a Juan. Pues yo digo que ahorita los que se pueden estar saboreando de que pueden ganar esos cuatro millones es Wendy y Paul Stanley. ¿Tú crees? Sí, claro. Tú crees. Ahí están. Y luego, Galilea Montijo estuvo en la conferencia de prensa. Ah, aquí hubo conferencia. ¿Y qué crees? Que los de Chisme No Like fueron a picarle la cresta. Sí, ¿verdad? Se notó intencional todo lo que hicieron. Hace cuenta que todo el mundo preguntando bien, cosas bien chilas. Ay, pues sobre todo el tema que ocupaba era la casa de los famosos. No era una rueda de prensa de Galilea Montijo. No. Era una rueda de prensa con todos los conductores. Cecilia Galeano, Diego de Érice, este, Mauricio Garza, ¿sí se llama? Sí, ¿verdad? Este, ¿quién? Pablo Chagra, Odalis y Galilea. Pero eran todos. Y la productora. Entonces, no era para preguntarle cosas a ella directamente de algo que ni tenía que ver en ese momento. Total que el reportero que se apellida de La Rosa, el reportero de Chisme No Like, se levanta y luego, luego, así de que, pues tú dices que los reporteros que estamos mal por meternos, pero ustedes vienen y nos dan carnita y nos hablan de su vida privada, pero en tono como de reclamo, no de pregunta. Yo, por lo que tengo entendido, bueno, al menos así me enseñaron, que en una rueda de prensa uno pregunta, no grita, no juzga, ¿no? No le apunta a la persona como si fuera una cosa este, sí, como si vas a confrontarlo, ¿no? Es una rueda de prensa de preguntas y respuestas, simple. Y total de que Galilea sí se toma el tiempo, sí le responde muy educadamente y le dice, si te das cuenta, yo nunca generalizo. O sea, yo siempre digo, algunos reporteros hacen esto. Dijo, y bueno, tú me estás confirmando que sí vienen con otra intención. A sacar la nota. Oye, si se ve que tienen la consigna de ir a molestar a los famosos, te voy a contar por qué. A mí me acaban de platicar que en unos eventos, de repente, este mismo reportero de La Rosa, que yo no lo conocía, pero bueno, este mismo reportero anda ahí indagando, por ejemplo, siempre con los hombres, por ejemplo, pregunta, ¿y este por qué no trajo novia? Ah, como queriendo sacarlo. Exacto. ¿Y dónde está la novia o novio? Y andan indagando así. O sea, les encanta sacar a la gente del clóset, ¿no? Les encanta decir qué tal o cuál persona es gay. Es a lo que van. Entonces, pues bueno, cada quien. Diría mi Verónica Castro. ¿Qué diría? Karma. ¿Algún día les alcanzará el karma? Por andar así, por andar así. La casa de los famosos no tiene famosos, Lorena, no. En esta ocasión sí tiene, mi Lore. Sí tiene. Te lo juro que sí. Toda la lista que dijimos ayer, antier. Ahora, es que varía mucho porque tú puedes decir, yo a este no lo conozco, pero ¿y si tiene cuatro millones de seguidores en Instagram? Hay uno solo que yo dije, ¿y este quién es? Sí, el este. Losa. Jorge Losa. Ándale. Jorge Losa. Pero de ahí en fuera todos los demás son famosos. Exactamente. Todos los demás realmente han hecho muchas cosas y tienen redes sociales muy poderosas. Por ejemplo, todo el mundo dice, Wendy gana, pero pues a ver, Pobles Stanley también es poderoso en redes, Emilio es poderoso en redes, porque los votos son por redes, ya no es por teléfono. Ya no digas Poncho de Nigris, Apio Quijano. Oye, Apio Quijano tiene uno de los grupos noventeros más exitosos de la historia de este país. Emblematiquísimo. Claro que sí. No, yo creo que sí hay. No, no, no. El único que sí, como que no es querido, pero es famoso, es Mayer. ¿No? Ajá, sí. Querido no es. Pero famoso sí es. Ajá. Luego, a ver, mira, aquí vamos a enseñar lo que han estado mostrando también en diferentes, porque le dieron un tour a varios reporteros dentro de la casa, ¿no? Porque sí la remodelaron. O sea, es una casa sí remodelada, si te fijas. A mí me gusta que tiene mucho color, mucho, mucho color, o sea, naranja, mostaza, azul. Pues para tenerlos alterados todo el tiempo y que den show. Más las luces. Más las luces. Más las luces todo el tiempo. Mira, ahí está la cocina. Ahí se van a hacer su huevito. Ahí se van a hacer el huevito. Ándale, poncho de negris. Y luego acá está la sala. Mira, ahí van a acomodar las várices. Mira, ahí está la sala. Muy grande porque, pues, al principio son catorce, ¿no? Sí. Son muchos al principio. Y ahí está, mira. Está padre. Está moderna. Moderna. Harta luz. Mira, el comedor también con harta silla, Jesús. Ajá. Mira, aquí están dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, pues sí, son catorce. Catorce sillas. Catorce sillas. Ahí está, mira. Catorce sillas. Ahí se van a comer el huevito que cocinaron allá. Y luego, acá está la parte de arriba que mira, hasta dice MX. Para que no nos quepa la menor duda que es la versión. Que se trata de la versión mexicana. Que explicaban ahorita de que van a ser ocho canales en VIX. Ocho canales van a estar. Entonces, no va a haber posibilidad como en la de Telemundo. Yo lo que he sabido, que los de Telemundo eran bien collones. Que todo les da miedo. O sea, ay, que esta ya se, ya este, ya se puso brava. Ay, no, censuren, censuren, apaguen la cámara. Ay, que aquella ya se hizo popó. Censuren, censuren, censuren. Y acá. Aquí sí vamos a ver cuando se haga todo. Acá todo. Todo. Bueno, el baño no, el baño no tiene cámara. Este, pero todo lo vamos a ver. O sea, no va a haber estas restricciones. Según lo que yo sé, porque Televisa tiene una mayor apertura. Sí. Entonces, eso se va a poner sabroso y que, o sea, no va a haber manera. Porque además tú estás pagando. Acuérdate que tú estás pagando por VIX. Entonces, no hay manera que te vayan a poner un mueble. Si tú estás pagando por ver. Ahora mi pregunta es, ¿va a haber comerciales en esos índeres? Eso sí no te lo sé responder. Hasta el domingo vamos. Eso sí no te lo sé responder. Yo por lo que entiendo, por lo que estaba viendo, lo que dice la productora, a mí se me hace que van a entrar el domingo entran nominando. En serio. O sea, ni siquiera va a haber convivencia, sino a ver, ¿tú quién crees de estos? ¿Quién te cae gordo ya? Sí, órale, para allá, para afuera rápido. Y yo digo que si hacen eso, Sergio Mayer va a ganar. ¿Va a ganar qué? Va a ganar la salida. Ah, ¿va a ganar qué? Va a ganar el fuchi-fuchi. O sea que esos ocho canales, bueno, uno va a estar en la cocina, otro va a estar en la sala. Ándale. Otro va a estar en la piscina, otro va a estar en el comedor. Exacto, pues es que son muchas cámaras. O en los cuartos. No va a haber manera de censurar. Va a haber dos cuartos, supongo, ¿no? Sí, son dos cuartos. No va a haber manera de censurar. O sea, vamos a verlos todos y a oírlos todos. No sé cómo le vamos a hacer nosotros, o sea, bueno. Hasta Tomasito lo voy a poner a ver en el canal. Sí, ponlo a ver un canal, y lo tú en otro, mi hermana en otro. Allá van cuatro, ¿no? Sí. A ver, ¿quién quiere ser los otros cuatro? ¿Quién quiere ser mis ojos ahí? Sí, porque no nos podemos perder nada. Aquí diario va a haber chisme. Diario. Y ni modo. ¿Y la que eso? Mayer sale el mismo domingo, dice Valmi Lázaro. Vamos, esa es seguridad. Antes de entrar, ¿no? Tú no. Imagínate que... Como cadenero. Siempre ser el primero, qué feo, ¿no? El primero en salir. No recuerdo quiénes han sido los primeros, pero... A ver, yo me acuerdo, el primerito fue Denise. La mapacha. Fue famosísima porque la sacaron por... Por mochos en aquellos tiempos. Por mochos, sí, por... Ay, no. Ya me acuerdo que cómo le hicieron escándalo que... Ay, que... Porque ella andaba queriendo con Diego, ¿no? Ajá, sí. Ay, no, no venimos a esto. Entonces, ¿a qué iban? ¿No? Ahora, ya dijeron que no están permitidos los golpes. Golpes no, complot, sí. No, que tampoco por el momento. Ah, tampoco. Que no. Oye, pero es que el segundo Big Brother se llamó Big Brother el complot. Ah, sí, que pongan el complot. Donde estuvo Poncho de Nigris. Exacto, que pongan el complot. Pero lo del este... ¿Cómo se dice? Ay, ya se me fue la idea. Pues bueno, así está la casa de los fans. ¿Se verá en Estados Unidos? Yo supongo que sí porque es Televisa Univision. Anunciaron como Televisa Univision. Supongo que sí hasta ahorita. Ajá. Yo creo que por Bigs, sí. Por Televisión Abierta, no. Entonces, el problema con el que se van a encontrar es dónde van a ver las expulsiones. Y las nominaciones. Pues en Bigs. No, pero ¿en cuál de los canales? Es que no se sabe muchas cosas, ¿no? Yo supongo que no te van a dejar. Si solo tienes Bigs. Ay, ¿cómo veo el domingo la expulsión? Pues también la tienen que transmitir desde ahí. Va a estar sabroso esto. Oigan, queremos like. 730 llevamos hasta este momento. Y queremos llegar a mil por lo pronto. Oye, que el otro día yo estaba recordando que yo solo entrevisté una vez en mi vida a Sergio Mayer. Ajá. Y me prometí a mí mismo así de, ¿mí mismo? No lo vuelvas a entrevistar. Sí, te trató de la patada. Es una de las experiencias más feas. Es una persona que cuando te habla, te hace menos. ¿En serio? Te habla con un desdén con el que yo no puedo trabajar con alguien así. Porque al final de cuentas una entrevista, pues es trabajo, chamba. Ajá. No lo estoy entrevistando porque lo ame. Entonces me acuerdo que dije, este señor nunca más. Y me acuerdo que luego me lo volvieron a ofrecer y dije, ¿sabes qué? A este señor no. Y luego me acuerdo que ese día fue terrible porque me pasaron a dos de la madrastra. Porque te acuerdas que él, dice, que actuaba. Y entonces me pusieron a Sergio y me pusieron a Carlos Bonavides. A Huicho. Y los dos. También. Fueron pesadísimos. También Huicho. También Huicho. Pero Mayer es una persona que cuando hablas con él, de esos pocos que te drenan energía al hablar con él así de, dices, no, hablé contigo diez minutos y se me hizo una eternidad. Si hay gente como que estás platicando y terminas agotado, terminas cansado, terminas, ah, ya me chupó toda la sangre. Correcto. Así es Mayer. Así es Sergio Mayer. Es alguien muy desagradable. En serio lo digo. Por eso siento que, o sea, no creo que los demás lo toleren. Lo van a nominar a la primera. Mira, aquí nos dicen, el primer expulsado de Big Brother VIP fue Luis Gatica. Gracias, Daniel. Ok. Del primer VIP. Galilea, por supuesto. Del primer VIP. Sí. Ok. Yo me acuerdo que Isabel Mado fue de las primeras también en el que estuvo Omar Chaparro. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Sí. Y luego en uno fue Mayeli Alonso, ¿no? En la casa de los famosos. Mayeli Alonso. La uno o la dos. Ah, fue la primera, ¿no? Que andaban luego, ¿te acuerdas que peleaban? Que porque ella le habló un día a Niurka. Sí. Y le dijo, Niurka, vamos a entrar juntas a la casa de los famosos, yo ya lo sé. Y haz de cuenta que yo este, pues me están criticando mucho por mi peso. Y entonces Niurka le dijo, tú no te apures. Yo le parto su madre a quien te critique por el peso dentro de la casa. Ah, gracias, Niurka. Y realmente este Niurka iba con esa intención y la Mayeli dentro de la casa se portó sangrona con Niurka. Ok. A pesar de que le había dado su apoyo de que le iba a defender si lo necesitaba. A la que sí no le tuvo piedad fue a Pati Navidad con lo del Pérez. Ah, no, a ella no. Si así era, Sergio, él iba al banco donde yo trabajaba y era abominable, dice Carlicielo. Te digo, te digo, pues ni la hija lo soporta, ¿no? ¿Viste las imágenes? No. Están en una rueda de prensa porque se han haciendo un programa juntos, la familia Mayer-Camil. Ajá. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Y que entonces la gente luego se está preguntando que por qué. Mira, ¿quién crees que anda por aquí? ¿Quién? La cocina de los gordos, ¿te acuerdas? ¡Ay, mira! Roberto Carlos, salúdenme que voy saliendo de una coloscopía y oírlos me aligeran la recuperación. Saluditos. ¡Holi! Saludos. Aquí mucho que no te veíamos, mi Robert. Claro. Claro.